6 a 4 a la pizarra a favor del equipo de los famosos, seguimos en el viernes de sentencia y a continuación la velocidad está asegurada por los famosos el cubano Briano Herrera y por los contendientes el dominicano Frank de la Cruz. Concentrados, listos, 3, 2, 1, pura velocidad, Emilio Lara y Polo Monarre. Con las indicaciones, empujas zig zag, zig zag, zig zag, vas por abajo, vas por abajo, vas por abajo, vas arriba, bajas, empujas, abres, se van devorando el circuito, vas abajo, vas arriba. Se tiene que regresar Briano Herrera, uno de los obstáculos no se cayó, ya lo derriba el cubano pero la velocidad del dominicano determina que se está devorando el circuito, va a llegar primero al área de la puntería. Ya vete, ya vete, ya vete, ya vete, increíble, vas abajo, increíble porque cometió un pequeño error y Frank se devoró el circuito y ahora tiene que aprovecharlo de arriba pero se cae la torre de Frank. ¡Eso! Y le dice el juez de carrera que tiene que armar la torre y colocar el esférico también. ¡Vamos, tranquilo ahora, tranquilo! Están iguales en este momento porque Briano Herrera tuvo que colocar un cubo y una pelota. Derriba Frank, tiene la ventaja ahora el dominicano. Lanza el cubano, derriba el dominicano. Regresa Briano, regresa Frank. Se cae el cubo, se cae el cubo de Briano Herrera. Dice el juez de carrera que coloque la pelota. Ya, 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 dale, dale, ahí viene tu naro, vamos. Tranquilo, tranquilo. Lanza Frank y tiene la ventaja y ahora se viene la bazooka, se viene el rifle. Lanza Frank. Vuelve a hacer Briano, falla Frank los primeros tiros. Lanza Frank y falla, increíble, falló los primeros tiros. La potencia pero no la precisión. Vamos a ver qué hace Frank y regresa. Briano coloca nuevamente el esférico, le quedan un esférico y dos tótems. Falla Frank. Ahora le quedan los tótems a Briano. Debe colocar la torre, se cayeron todas las torres. Increíble. Allí es donde el equipo de los contendientes tiene que pedirle calma a Frank. Regresa el dominicano de Miami. Lanza Frank y derriba, le quedan cinco cubos. Tira, colocar y le quedan cinco. Recibe ayuda. Quita uno, quita uno de ahí, quita uno de ahí. Quita uno de ahí. Confusión para Briano. ¿Cómo es esto? Se le complicó cuando se cayeron todas las torres. Tira, colocar Frank de la Cruz. Le quedan cuatro cubos. Lanza Frank y derriba y le quedan tres. Finalmente Frank hizo el ajuste. Tira, colocar y tiene la ventaja. Lanza Frank, derriba Frank. Derriba también Briano. Le quedan dos cubos a Frank. Le quedan varios cubos a Briadan. ¡Eso! ¡Ve, ve, 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 ve! Regresa Frank por la victoria. Tira, colocar, le queda uno a Frank. Lanza Frank. Y el dominicano, el piloto de Miami, pone lo pizarro 6 a 5. Punto para Frank de la Cruz y para los contendientes que buscan ahora el empate en la próxima carrera. Y el tiempo de Frank de la Cruz, 2'53". ¡Ve, ve, 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 ve!